Bienvenidos, antes de comenzar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Pachuca y Toluca se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa MX que se disputará este miércoles desde las 7pm hora mexicana En el estadio Hidalgo y la transmisión de este compromiso estará a cargo de la señal de Foxport A continuación mencionaré las posibles selecciones de ambos equipos De Pachuca, Blanco, López, Murillo, Tapias, Cabrel, Hernández, Chávez, Zambuesa, Aguirre, Dávila y Richard De Toluca, García, Chala, Sauro, Hernández, Rigonato, Guemes, Escamilla, Castañeda, Cisneros, León y Estrada Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentar en la cajita de comentarios Gracias y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!